Música Esto es Cerca de Ti, yo soy Alberto Galeano en la cápsula de deportes Ahora tenemos una invitada muy especial, ella es Meli Muñoz, coach de belleza Meli, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, muy agradecida con el programa Cerca de Ti por la invitación ¿Qué tal? Bueno, a ti muchísimas gracias por estar aquí ¿Puedes platicarnos un poco más acerca de tu experiencia como coach de belleza? Bueno, mira, tengo 21 años como estilista, tengo 14 años impartiendo clases de belleza 4 años como terapeuta alternativa y he tomado unas certificaciones como coaching Muy bien, sabemos por ahí que tienes colaboración con Academia Models LMAG Agencia ¿Puedes decirnos un poco más acerca de esa colaboración? Bueno, pues mira, ha sido una gran oportunidad, ya casi cumplo con ellos 3 años y ha sido una formación integral para los muchachos, ya que se les dan distintas clases en las que ellos se desempeñan que es dicción, pasarela, equilibrio emocional, ahora una materia nueva que es salud y belleza Entonces se les da un entrenamiento básico pero integral en el que el joven se desarrolla de una manera correcta Mira, muy bien, una academia muy completa en sus temas en los que están viendo, ¿verdad? Sí Y bueno, un poco más acerca de dónde te has preparado para ser coach de belleza Fíjate que sí me han preguntado por qué el decir coach Bueno, un coach es una persona con capacidades para poder entrenar ya sea en cuestión de vida, porque hay coach de vida en cuestión de entrenamiento deportivo y también en cuestión de entrenamiento de belleza entonces, pues por eso se le llama coach ahora Mira, muy bien, ¿puedes decirnos dónde te encuentras ahorita colaborando a parte de Model CELMAC? Ahorita ya estoy de manera personal realizando cursos de belleza Estoy aquí en Gómez Palacio, a un costado de Soriana, Hamburgo Ahí estamos en el salón de Jessica Muñoz impartiendo lo que es la capacitación un curso de 8 meses en los que manejamos 4 materias básicas para la belleza que es maquillaje, peinado, color y corte Entonces, están invitados por ahí quien quiera participar ya no solamente las damas, sino también jóvenes que estén interesados en cursar estas clases Bien, pero ahí sabemos que tienes a dos invitados de parte de LMAG ahí en estos cursos que estás dando, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta con la participación también por ese lado con la academia, porque beco a chicos que estén interesados en estudiar y afortunadamente, digo, me han tocado que han sido jóvenes hombres y se han desempeñado de una manera muy completa Aquí invitándolos a ustedes pueden formar parte de Model CELMAC y también pueden lograr obtener una beca aquí con Meli Muñoz Así que, no pierdan esta oportunidad de ser Models LMAG ¿Puedes platicarnos un poco más acerca de los cuidados de parte del deporte para que su físico no se dañe? Fíjate que es un complemento, Alberto No porque sea coach de belleza, no sé el beneficio que tiene el hacer deporte es mantener un equilibrio, una armonía en el ser humano en cuestión de alimentación, de ejercicio, de estética de belleza interior y de belleza exterior entonces se debe de buscar esa armonía que es lo que yo imparto en mis clases ya que no solamente somos estilistas, sino somos asesoras de imagen entonces nos encargamos de moda, salud y belleza Sí, y algunos tips para ese cuidado por ejemplo en las chicas, en la cara para cuando suden o algo no les broten las espinillas dentro del deporte Pues es mantener una limpieza diariamente de su rostro antes de dormir y al levantarse Sí, incluso sus cuidados cuando hagan ejercicio pues mantener sus toallas que sean solamente para eso ¿verdad? y sobre todo la higiene Muy bien, bueno, puedes comentarnos tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar en Facebook o Instagram? Bueno, mi Facebook es Meli Muñoz Coaching ahí pueden encontrar toda la información para las clases de belleza horarios, costos muy accesibles tengo horarios de sábados y domingos para gente que trabaja y de verdad esté interesada en estudiar yo mi mayor interés siempre ha sido que la mujer y en este caso ya el hombre tenga un ingreso ya sea en su casa o deponer un negocio Muy bien Meli, algún comentario para ya despedirnos de aquí de la cápsula de deportes Pues muchas gracias el programa Cerca de Ti, qué padre que existan este tipo de programas en los que fomenten precisamente esa parte de información Sí, bueno, yo soy Alberto Beliano, estoy Cerca de Ti y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!